para hacer esta torre tan hermosa vamos a ocupar cuatro esferas tres y la cosita de arriba vamos a ocupar este que me costó un dólar vamos a ocupar esta esfera y vamos a ocupar estas dos esferas vamos a comenzar vamos a empezar a pegar esta y luego vamos a pegar esta y ahorita les digo cómo me quedo miren ya pegué la segunda ahora vamos a pegar esta aquí ya le pusimos este pegamento ahora la vamos a pegar aquí que quede derechita vamos a detenerle aquí para que no se nos vaya a despegar un ratito ahora vamos a pegar la de aquí arriba el adornito este de arriba miren qué hermoso va a quedar miren qué espectacular miren qué lindo me quedó esta torre de esferas que estoy haciendo hasta vamos a hacer la otra y miren el pinito qué lindo me quedó ahora vamos a pegarle este palito que esto es fuera para hacer nuestro topare con silicón ahorita continuamos ahora vamos a pegarle aquí la otra esfera ya lo puse en la maceta miren qué bonitas quedaron y ahorita le vamos a poner otra otro adornito que nos quede derechita miren qué hermoso topario le vamos a poner a la maceta con tierra esta coronita que la compré en la segunda venían dos por un dólar y ahora vamos a meterle la topario de esferas miren qué linda se ve miren así me quedaron estas decoraciones es una es un topario de esferas miren qué bonito me quedó le puse una corona alrededor y una maceta estas son para decorar afuera de la casa miren qué bonitas quedaron y solo gasté bueno ya tenía las esferas grandes nada más gasté en las medianas dos dólares y en la de arriba en la cosita de arriba tres me salió en seis dólares tres dólares cada una porque lo demás yo lo tenía y esto es para decorar afuera de la casa bueno espero me den like se suscriban comenten compartan y recuerden que los llevo en el corazón bye bye vamos a hacer esta corona amiguitas vamos a a ponerle alrededor yute vamos a ponerle de este ese rollo lo compré en igual más te yute miren qué bonito está quedando me falta un pedacito chiquito vamos a cortarlo ahí disculpen las manos amiguitas que ando pintando muchas cositas y no se me quitó la pintura me las lavé y no no se quiso quitar así es que ahí disculpen ahora vamos a ponerle vamos a ponerle de estos vamos a escoger el mejor lugar el mejor ángulo vamos a ponerle algodón alrededor miren qué linda todo alrededor vamos a ponerle algodón muy bonita que nos va a quedar nuestra corona amiguitas y bien económica solamente ocupamos el algodón ahí es todo ahí es todo ay disculpen el que se quema uno muy feo ahí con mucho cuidadito de no quemarnos y así vamos a seguirle pegando por todo alrededor por todo alrededor estas las vi en estas coronas las vi en en Marshall no en Marshall en Burlington miren qué linda miren qué linda vamos a ponerle silicón lo que se gasta mucho es silicón amiguita en todas las manualidades el silicón es el que se gasta más vamos a ponerle y hoy vamos a ponerle la esta letra y y la otra ya se me perdió esta aquí miren y hoy ahorita que la vamos vamos a llenar vamos a ponerle de este material a la letra ahorita regresamos miren qué bonita me quedó la corona dice joy joy con algodones y su moñito miren me encantó como me quedó bueno espero me den like se suscriban comenten y compartan y recuerden que lo llevo en el corazón bye 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 vamos a hacer este pinito a ver cómo nos queda con este hilo y este es de cartolina a ver cómo nos queda así me quedó el árbol miren qué bonito y todavía me sobró hilo me encantó cómo me quedó arriba le voy a poner una estrellita y las esferitas vamos a poner vamos a ponerle estas bolitas rojas miren estas cerecitas ahorita continuamos vamos a ponerle Gracias.